... ...con muchísima ilusión, con mucha gana, pero también con mucha responsabilidad. Porque yo soy la cara visible de esta candidatura, pero aquí me acompaña mi equipo, un equipo que está preparado para gobernar, porque el Partido Popular sabe muy bien cómo debemos hacer las cosas y cómo debe gobernar. Por lo tanto, creo que es importante darle la gracia a ese equipo que viene a sumar, que viene a contribuir a que Linares cambie y a que poco a poco vayamos devolviendo a los linarenses la ilusión que nosotros, nuestro equipo y el Partido Popular de Linares quiera hacerle llegar a todos los linarenses. Mi equipo es un equipo solvente, es un equipo que sabe gestionar, un equipo muy responsable y todo eso unido a un gran proyecto, un gran proyecto de futuro, porque nosotros queremos darle futuro a nuestra ciudad. Y por eso hemos convocado hoy aquí, para hablaros un poco del proyecto que tenemos, dar unas breves pinceladas, porque, bueno, tampoco tenemos aquí el programa electoral. Un programa que está lleno de la sensibilidad que nos han transmitido muchísimas asociaciones, muchos colectivos, peñas, entidades, de todo lo que hay que hacer aquí en nuestra ciudad. No vamos a prometer que vamos a hacer algo o cambiarla de golpe, porque creo que eso, bueno, no sería real. Y nosotros, el Partido Popular, es un partido real que sabe muy bien lo que necesita Linares. Tenemos una radiografía muy exhaustiva de todo lo que podemos ofrecer. Y os voy a explicar, bueno, algunos puntos los que consideramos que son más importantes. Nuestro programa lo hemos dividido en siete líneas o en siete partes. Y voy a empezar por una de ellas, que es la de empleo, tecnología e innovación. Vamos a continuar con las rebajas fiscales para empresas, para autónomos y también para nuestros emprendedores. También vamos a recuperar, porque ya se empezó a hacer, cuando hemos estado durante tres años gobernando y trabajando por nuestra ciudad, pues el programa de ayudas directas que se hicieron a emprendedores. Un programa de tres mil euros. Pondremos en marcha el plan de creación de empleo intensivo para ayudas directas a los emprendedores. Y, además, algo muy importante que consideramos que ha estado un poco dejado y que hay que trabajar en ello es nuestros polígonos, en la digitalización y la modernización de todos ellos. Vamos a apostar también por la FP Dual, porque la vamos a adaptar a las necesidades con las empresas que tenemos aquí. Ayer, justamente, tuvimos en la Estación de Madrid algo fantástico, porque pudimos comprobar cómo había muchos centros educativos que tienen FP aquí en nuestra ciudad, pero también vinieron de otras comarcas, de otros municipios. Y vimos la cantidad de personas que había, muchísimos jóvenes, interesándose junto con las empresas para ver un poco cómo enfocar esa FP Dual. Vamos a activar también el apoyo a las becas de atracción de talento a nuestra ciudad. Y, por deciros algo más relacionado con empleo, vamos a crear la Oficina de Fondos Europeos y Captación de Empresas, en colaboración con las diferentes asociaciones empresariales que tenemos aquí en nuestra ciudad. Respecto al punto de comercio, hostelería y turismo, es importante realizar un plan integral de comercio con la participación de todas las asociaciones relacionadas con el comercio y con la hostelería que tiene Linares. Y algo también muy importante es el apoyo al comercio ambulante. Hemos podido hablar con nuestros comerciantes del Mercadillo y, bueno, tienen una serie de reivindicaciones y de necesidades que creo que es importante que las llevemos en nuestro programa electoral y que trabajemos con ellos de la mano. Y, por supuesto, vamos a apoyar a nuestro comercio de barrio. No todas las actividades se tienen que realizar en el centro de la ciudad para dinamizar el centro, que no vamos a dejar de hacerlo, pero creemos que hay que hacerlo también en los barrios. En los barrios está el comercio, el comercio de toda la vida, como digo, el comercio de barrio, que necesita también de nuestro apoyo, del apoyo del Partido Popular. Vamos a crear el Boulevard Cervantes, en la calle Cervantes. Sabéis que tenemos nuestro teatro, nuestro emblemático teatro Cervantes. También es una calle dedicada realmente a la hostelería y creemos que el proyecto que llevamos para la creación del Boulevard Cervantes va a ser muy importante para darle precisamente dinamización a esa calle y, sobre todo, que al estar el teatro Cervantes allí, que se encuentre, bueno, que, como veis, muchas veces hay hasta coches aparcados que deslucen un poco la entrada y la salida del teatro y la vista de nuestro teatro. Vamos a continuar también con la dinámica de la reducción y, en otros casos, de la suspensión de tasas para favorecer a todo el sector de la hostelería. Y queremos crear…, pues sabéis que nuestra ciudad es una ciudad de tapa, una ciudad en la que, bueno, es importante toda nuestra gastronomía. Y vamos a crear el Congreso Linares Capital Mundial de la Tapa. También el turismo no podemos dejarlo a un lado y vamos a crear a través de audioguía mediante APP, bueno, que todo lo que se puede ver en nuestra ciudad desde el punto de vista turístico, pues, tengamos esa audioguía, como sabéis que hay en muchísimos municipios, para que todo el mundo pueda llegar y conocer todo lo que tiene nuestra ciudad. Y, por supuesto, vamos a renovar la señalización turística que existe, que en algunos casos está un poco deteriorada y en otros es que ni está. Algo que también consideramos muy importante es darle protagonismo a nuestra figura principal, a una de nuestras figuras principales, conocida mundialmente, Rafael, y queremos crear una ruta turística dedicada a él. Vamos a potenciar también el arte urbano y contemporáneo como recurso turístico y cultural de nuestra ciudad. Y, por supuesto, vamos a seguir apostando por potenciar nuestras fiestas ibero-romanas de Cástulo. Relacionado con la cultura y con nuestro patrimonio, hay algo muy importante, que es que tenemos nuestra biblioteca municipal, nuestra Casa de la Cultura, el archivo municipal del Teatro Cervantes, que son instalaciones que se encuentran mal, que se encuentran deterioradas. Y creemos que una de las cosas más importantes por las que tenemos que empezar es por darle la categoría que tienen, pues un poco rehabilitando esas instalaciones. También creemos importante crear un programa anual cultural en el que tengan cabida todas las entidades, las asociaciones, nuestras peñas, porque sabéis que muchas veces se hacen muchísimas actividades en Linares, especialmente los fines de semana, y muchas veces nos contraprogramamos los unos a los otros sin querer. Y creo que es importante que trimestralmente o mensualmente podamos tener ese contacto con las entidades o con las asociaciones que vayan también junto con el ayuntamiento a realizar actividades, pues bueno, que intentemos, pues que no coincidan al menos en el tiempo o en la hora, ¿no? Y creo que es importante que esa agenda cultural se conozca con antelación para poder tener una programación como Linares merece. Porque es la única manera de mejorar un poco esa agenda cultural. Queremos recuperar el festival de jazz y de blues, un festival que estuvo instaurado durante unos años, pero que es verdad que después dejó de convocarse, también con la pandemia, pues no se pudo hacer, y es algo que también queremos, o sea, que llevamos en nuestro programa. Y algo muy importante para nosotros, como siempre, son nuestros barrios. Sabéis que la biblioteca municipal tiene grupos de lectura, también tiene cuentacuentos, lecturas dedicadas a los más pequeños, y independientemente de que se siga haciendo en nuestra biblioteca municipal, es importante que llevemos esa lectura, ese fomento de la lectura infantil, esa lectura de adultos a nuestros barrios. Tenemos la suerte de tener inmensas asociaciones de vecinos por todos los barrios de la ciudad, y vamos a contar con el apoyo de ellos para poder llevar y poder fomentar esa lectura con actividades que se puedan hacer en esas asociaciones. Y algo que para nosotros también es importante y bonito es que vamos a crear la ruta de las artes al aire libre. Mira, Linares, sabéis que tiene muchas calles, incluso algunas están por zonas que están dedicadas a la música, a nuestros músicos, a los toreros, a literatos. Es decir, hay mucho arte en nuestras calles que sin darnos cuenta no lo valoramos. Entonces, esa ruta de la arte al aire libre va a consistir, luego ya la explicaremos bien, pues que en esas calles emblemáticas que están dedicadas, como he dicho, a diferentes disciplinas de la cultura vamos a poner alguna placa alusiva a esa calle, ¿no? Por poneros un ejemplo, si tenemos la calle Pérez Caldón, pues sabemos que es un escritor muy conocido y ¿qué es lo que podemos hacer? Pues poner junto a una zona en la que luego se decida una parte de un texto de Pérez Caldón, de alguna novela de Pérez Caldón, para que crear esa ruta de la arte al aire libre y que vayamos conociendo todo lo que cada uno de los personajes insignia. Imaginaros, la calle Albéniz, pues alguna partitura. Es decir, que tenemos algo que no nos damos cuenta que está y que podemos, bueno, ponerlo en valor. Con lo cual, ese es un proyecto que para nosotros lo consideramos que es muy importante y creemos que es algo muy bonito, que además, aunque esté metido dentro del área de cultura, está relacionado directamente con el área de turismo. Bueno, sabéis que nosotros siempre hemos apoyado en nuestra Semana Santa, en nuestras cofradías, en nuestras hermandades y creemos que es importante, bueno, pues darle una subvención anual a modo de ayuda porque, bueno, pues no solamente es el periodo de Semana Santa cuando ellos están trabajando. Nuestras hermandades, nuestras cofradías, todas sus juntas directivas están todo el año trabajando no solamente por sus propias hermandades, sino hace muchas acciones de caridad, de solidaridad. Y fueron ellos, todas las hermandades, las que cuando estuvimos en periodo de pandemia y desde el Ayuntamiento de Linares, cuando estábamos gobernando, lanzamos, bueno, esa campaña de voluntarios para que se sumasen a ayudar al comedor de Caritas, a personas mayores que estaban solas, que se encontraron con una pandemia, que no podían salir ni siquiera a comprar medicinas. Y la hermandad y cofradías fueron, bueno, pues de las entidades, ¿no?, que mayor respuesta nos dieron en esos momentos tan duros por los que pasamos todos. Por lo tanto, creo que es importante, bueno, ponerlos en valor y saber que esa subvención se les puede, con esa pequeña subvención, se les puede ayudar. Respecto al mundo del toro, el Partido Popular siempre va a apostar por la tauromaquia, por la cultura del toro y, entre otras muchas líneas, llevamos poner en marcha la escuela taurina de Linares. Porque aquí hay jóvenes valores, jóvenes promesas, que creemos que tienen que estar aquí y hasta ahora se han estado yendo a la escuela taurina o a la de Úbeda o a la de Jaén. Entonces, creemos que es importante que la instauremos aquí. También vamos a crear la gala anual de la tauromaquia de Linares y, además, poner en valor el trofeo Manolete. Con respecto a las líneas que vamos a seguir relacionadas con Flamenco, pues una de las reivindicaciones más importantes que nuestras peñas flamencas nos han dado es darle un vuelco a nuestro concurso nacional de Taranta. Y así lo vamos a hacer, porque queremos que nuestra ciudad sea cuna de la Taranta, cuna del flamenco, y que se consolide, además, bueno, como la parte de Andalucía oriental flamenca. Por lo tanto, de la mano de las peñas, ya nos hemos reunido en diferentes ocasiones con ellos, vamos a recubrar esa seña de identidad de Linares con respecto al flamenco. También hay otra petición que nos han hecho y que la hemos querido plasmar en nuestro programa, es todo lo relacionado con la Feria del Libro. En muchas ocasiones nos han comentado que nos gustaría que se volviese a llevar al centro, al Paseo de Linarejo, y de la mano, por supuesto, de la Biblioteca, de la Casa de la Cultura, que son ellos los que junto con el Ayuntamiento pues se organiza todo, intentaremos poner en valor y potenciar aún más la Feria del Libro. Otra cosa que también, bueno, no queremos dejar de decir, es que vamos a realizar un programa que se va a llamar La Fiesta va por Barrio. Sabéis que la mayoría de las asociaciones, la mayoría de los barrios, tienen sus fiestas, aunque no todas, ¿no? Pero es verdad que llevan ya bastantes años, sobre todo, bueno, como consecuencia del COVID, que no realizan esas fiestas, ¿no? No las realizan como ya las quisiesen hacer. Entonces, yo creo que desde el Ayuntamiento es importante que apoyemos esas fiestas, esas fiestas por barrios, que los ayudemos y que acudamos todos cuando cada uno de los barrios esté de fiesta, ¿no? Y algo también, bueno, que nos parece interesante es instaurar un día, que es un día importante para Andalucía, que es el 28 de febrero, y aquí en Linares no está instaurado como día oficial, ¿no? Entonces, creemos que es importante hacer un acto institucional ese día. Con respecto a la parte de juventud y de deporte, vamos a crear un programa que es Deporte para Todos. Vamos a seguir apoyando, como lo hemos hecho hasta ahora, al Linares Deportivo, con una subvención de 500.000 euros durante todo el periodo corporativo. Y, por supuesto, todos sabéis que la Junta de Andalucía ingresó un dinero en el Ayuntamiento de 9,2 millones de euros para la rehabilitación del Linares. Nosotros no vamos a dejar de exigir que esa rehabilitación sea una realidad, porque las condiciones en las que se encuentra nuestro estadio no son dignas ni para la categoría de nuestro equipo ni para los visitantes que vienen un domingo sí y otro no a estar, ¿no? A esos partidos, a ver esos partidos. Por lo tanto, creo que tenemos que ir de la mano del equipo, de la mano de esa Junta, ¿no?, del presidente, para saber precisamente qué necesidades tienen. Y, mientras que se rehabilita el linarejo, si es necesario adecuar ciertas zonas y, bueno, y adecentar ciertas zonas del estadio para que, bueno, pues no ocurran peligro a las personas que normalmente vamos los domingos a apoyar a nuestro Linares. También es importante que impulsemos iniciativas que proyecten a Linares como ciudad internacional del ajedrez. Todos sabemos lo que Linares ha significado en el ajedrez y el ajedrez en Linares. Y es verdad que, bueno, pues que está todo lo relacionado con el ajedrez, por desgracia, se ha ido deteriorando, ha ido bajando de nivel y creemos que es importante volver a potenciarlo. Es interesante que creemos también la escuela municipal del ajedrez y que apostemos por la creación de un museo. También las instalaciones deportivas no es nada nuevo que os digamos que no se encuentran en las mejores condiciones. Por lo tanto, nosotros vamos a apostar por cambiar esas instalaciones deportivas, por ponerlas especialmente acorde tanto con los deportistas de nuestra ciudad como con los clubes que existen en Linares. Vamos a defender también a nuestros jóvenes. Tenemos muchísimo potencial, mucho talento, talento joven y es importante promocionarlo y, bueno, darlo a conocer. Organizando diferentes actividades, tanto en la Casa de la Juventud como por todo Linares, por los barrios también. La juventud tiene que conocer sus barrios, tiene que saber lo que hay más allá del centro. Y vamos a crear el Festival Internacional de la Juventud de Linares. Dentro del área de bienestar social e igualdad, algo muy importante que consideramos es crear la Concejalía de Infancia, Familia y Discapacidad. Junto a todo ello, vamos a potenciar el que las relaciones con las diferentes entidades, con las diferentes asociaciones sociosanitarias o sociales de nuestra ciudad que vayan de la mano del ayuntamiento. Entonces, vamos a trabajar precisamente por todo ello. Y una demanda que nos han hecho diferentes asociaciones, los pacientes de diferentes asociaciones, es que solamente existen unos aseos públicos, esos aseos públicos normalmente no están abiertos o si están abiertos están en malas condiciones de salubridad. Por lo tanto, nosotros nos vamos a comprometer para instalar nuevos aseos públicos en nuestra ciudad. Vamos a intensificar también todas aquellas actividades que se hacen, que están vinculadas con el área de bienestar social, con nuestras políticas sociales. Y vamos a organizar un encuentro anual dedicado a la educación especial. Y vamos a apostar también por conseguir el sello de Linares Incluye. Creo que en Linares es importante que tengamos muy en cuenta esa inclusión y esa accesibilidad. Y para ello vamos a implantar el código Navilens, que es para personas con discapacidad visual. También creemos importante implantar los bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva. Esos son algunos ejemplos que están relacionados con el ámbito de la discapacidad que pensamos que son importantes que los tengamos en cuenta. También vamos a impulsar medidas acordes con el pacto local para el bienestar mental. desde la Junta de Andalucía además se está apostando mucho por la salud mental y creemos que nosotros podemos hacer un pacto local para el bienestar mental como he dicho. Y también relacionado con igualdad vamos a desarrollar políticas de colaboración con entidades educativas principalmente que incluyan precisamente la formación en género y por supuesto programas de sensibilización social y también en igualdad. Otro apartado que tenemos es la ciudad habitable. Dentro de este título que hemos puesto queremos hablar del futuro de nuestra ciudad del modelo de ciudad que queremos tener. Para ello vamos a crear un parque infantil un parque temático que se llamará Parque Temático Infantil de la JEDRED. Vamos a trabajar por un linares muchísimo más accesible terminando precisamente con el deterioro y con la barrera física que en muchos de nuestros barrios aún nos encontramos. Por lo tanto vamos a crear un plan anual de barrios. Vamos a hacer una actuación integral barrio a barrio zona a zona en contacto continuo con nuestros vecinos con nuestras asociaciones para ver cuáles son las necesidades más imperiosas o más urgentes que podemos realizar. Es importante que potenciemos también la policía de barrio. Es verdad que ya se inició durante nuestro periodo en el que estuvimos gobernando poner la policía de barrio en la zona de Arrayanes pero creemos que es necesaria en muchísimas más zonas de linares y vamos a trabajar para ello. Vamos a hacer también una rehabilitación de nuestra calle nueva una calle de hostelería una calle emblemática de nuestra ciudad que creemos que se puede mejorar. Realizaremos un plan de centro un plan linares centro en toda nuestra ciudad y vamos también a potenciar o ampliar la red radial que hay del carril bici desde el centro conectando el centro con toda nuestra periferia. Queremos recuperar la jornada de participación ciudadana y es algo también muy importante renovar la flota de autobuses para hacerlo más eficiente también mejorando los itinerarios y por supuesto llevando la gratuidad del uso de autobuses urbanos. Vamos a impulsar nuevas zonas ajardinadas con el proyecto Linares más verde porque creemos que es importante darle esa boca de aire fresco a nuestra ciudad con implantando zonas más verdes. Por supuesto no nos vamos a olvidar de los intereses del campo del sector del campo y vamos a defender esos intereses de nuestro campo para optimizar precisamente los recursos más importantes relacionados con nuestro sector primario. Vamos a apostar por la mejora de los caminos rurales, por las vías verdes, por la implantación de huertos urbanos y dentro de esta parte tenemos una zona dedicada también a nuestros animales. Una parte de nuestro programa está dedicada a nuestros animales. Nos hemos reunido con diferentes asociaciones en las que creemos importante poner en marcha mecanismos de control de animales domésticos y mobiliario para el uso canino en zonas verdes. Es importante también promocionar la adecuación de espacios públicos acotados para el control de las colonias felinas y por supuesto pondremos en marcha campañas de sensibilización en centros educativos especialmente sensibilización con respecto a las colonias de gatos y una partida presupuestaria para todo el convenio del método CER que también es importante. Y ya por último la última línea que quiero explicarles es que queremos un ayuntamiento muchísimo más eficaz y lo vamos a hacer pues rebajando los periodos de espera para que se atiendan en el ayuntamiento. Los periodos son muy largos se tarda mucho en atender a los usuarios a los ciudadanos y creemos que es importante trabajar por una administración municipal mucho más eficaz aparte de muchísimo más cercana y más transparente. Implantaremos unos cajeros automáticos ese es el nombre que se le da para realizar precisamente los trámites con el ayuntamiento en el menor tiempo posible estarán implantados por diferentes zonas de nuestra ciudad y que no todo dependa de tener que ir al ayuntamiento al ayuntamiento matriz. Vamos a poner en valor a los trabajadores públicos municipales ellos están al servicio de la ciudad y creemos que es importante darle el lugar que merecen instauraremos un reconocimiento anual al personal del ayuntamiento de Linares por su jubilación y atenderemos especialmente las demandas de todos los trabajadores públicos municipales para el buen funcionamiento de las diferentes áreas de nuestro ayuntamiento. Y algo que a mí me hace especial ilusión porque tampoco quiero cansarles mucho más es que vamos a crear los martes con tu alcaldesa. Yo no sé si serán los martes o serán los miércoles pero bueno hemos puesto un día porque creo que el contacto con los ciudadanos con nuestros vecinos es lo más importante yo bueno creo que me conocéis soy una persona cercana que me gusta el tú a tú si logramos gobernar nuestra ciudad y yo logro ser la alcaldesa voy a estar rodeada como he dicho antes de un equipo fuerte de un equipo sensible de un equipo lleno de corazón pero sobre todo de un equipo que va a estar en la calle nosotros no vamos a estar en los despachos no vamos a estar allí para que vayan a pedirnos no a solicitarnos bueno aquellas demandas que se necesiten creo que es importante que estemos en la calle que pisemos el suelo el suelo de Linares que nos lo sigamos recorriendo como hasta ahora lo hemos estado haciendo no es algo que estemos haciendo ahora en una precampaña o en esta campaña que continuamos con él nosotros el Partido Popular es un partido que siempre ha estado muy en la calle que llevamos durante todos estos años recorriéndonos las asociaciones las entidades los colectivos y ese tú-a-tú que hemos mantenido creo que es importante seguir manteniéndolo y yo si los los linareses me dan su confianza como alcaldesa quiero hacerlo quiero tener ese contacto ese tú-a-tú porque creo que son ellos ellos son nuestros jefes los linareses son los jefes de todo ese nuevo equipo de gobierno que salga de la alcaldesa que espero ser yo van a ser ellos nuestros jefes nuestros evaluadores y luego después después de cuatro años si no lo hemos hecho bien pues ya veremos a ver lo que pasa pero pienso que ese contacto continuo con ellos es muy necesario y va a ser una reivindicación durante estos cuatro años decirles que vamos a trabajar pues por mejorar linares por devolverle a linares esa ilusión que se perdió hace tiempo somos un equipo muy ilusionado pero también somos un equipo muy prudente y muy responsable no vamos a prometer cosas que no podamos hacer creo que nuestro programa es un programa electoral muy realista todo se puede realizar y además pienso que durante los cuatro años en los que estemos gobernando vamos a poder tener la oportunidad de ofrecerles muchas cosas más a los linarenses y a nuestra ciudad y que además vengan también ofertas desde fuera de fuera por lo tanto yendo de la mano bueno todos juntos como ayuntamiento como equipo de gobierno y de la mano con todos los linarenses pues vamos a volver a poner a linares en el lugar que se merece muchísimas gracias y y y y y y y y y